Estamos ready Navegando y de nada me paso Así por el aire volando Solamente el mismo estoy pensando ¿Dónde tú estás? Navegando y de nada me paso Así por el aire volando Solamente el mismo estoy pensando Yo, yo Pero ya te encontré Tanto que te busqué Lo que tú no sabías Que tú siempre fuiste mía Pero ya te encontré Tanto que te busqué Lo que tú no sabías Que tú siempre fuiste mía Lo que tú no sabías Es que yo por día a día Todo lo que tú quisieras Porque yo el día es la mía Ella es su amiga Dice que quiero una orgía Yo soy el único que cumplirá Con su fantasía Que esa mujer quiere de mí Claro, porque sabe que el nene no falla Se envuelve en la calle Andando al día Si no, como quiera No le importa Se traga mía En la noche o en el día En la noche o en el día Voy a cumplir tu fantasía Conmigo haces cosas que no debería Cuando te tengo en la cama Se envía Pide que la mantenga prendida Navegando y de nada me paso Así por el aire volando Solamente en mi mente pensando Yeah, yeah Donde tú estás Navegando y de nada me paso Así por el aire volando Solamente en mi mente pensando Yeah, yeah Pero ya te encontré Tanto que te busqué Lo que tú no sabías Que tú siempre fuiste mía Pero ya te encontré Tanto que te busqué Lo que tú no sabías Que tú siempre fuiste mía Yeah, yeah Mi gente, esto es una canción después de otra Tú sabes, no vamos a parar Vamos por encima Gracias por estar aquí Perdona por los problemas técnicos Pero esas cosas pasan Tú sabes Dice Tú me miras Y ya sé que tú sabes Vamos Que esta noche Nos vamos pa' la calle Vamos a bailar Vamos a danzar Para mí me pone mal Vamos a bailar Vamos a danzar Todas las noches Vamos 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 a bailar Vamos a danzar Para mí me pone mal Vamos a bailar Vamos a danzar Toda la noche entera Dice Yo voy a castigarte Sin que nadie me tenga Puedo disfrutarte Eso hace que la gente No ponga a parte Yo solo quiero saborearte Yo no de tu cuerpo Yo tengo que enseñarte Bebesito, tus violes Como arte Déjame llevarte un viaje En la nave y amarte Tú me miras Y ya sé que tú sabes Que esta noche Nos vamos pa' la calle Vamos a bailar Vamos a danzar Mami me pone mal Vamos a bailar Vamos a danzar Toda la noche entera Vamos a bailar Vamos a danzar Mami me pone mal Vamos a bailar Vamos a danzar Toda la noche entera Yeah, 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 me gusta cómo te mueves, yeah, 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 me gusta cómo te mueves Vamos a la calle esta noche, vamos a hacerlo hasta dentro del coche, tú sabes que conmigo no hay reproche Si no fuma caja un poco te ponche, para que te envuelvas, baby si te muevas en la cadera Tú eres fuego, todo el que te toca se quema, uff, no importa de esto, da la discodeca Nadie en la envidia, nadie le mete feca, yeah, 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 me gusta cómo te mueves Yeah, 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 me gusta cómo te mueves Muévelo, ok, seguimos Vamos a seguirlo, esto es un parado Te vi los otros días por el barrio caminando y no supe qué hacer, si habrá lejos o perder La oportunidad de volver a ver Te vi los otros días por el barrio caminando y no supe qué hacer, si habrá lejos o perder La oportunidad de volver a ver Te vi, te vi, una mujer feliz sobre todo pura en el invierno Tú sigues siendo calentura, tú frente a las demás por encima de eso real Me encanta la forma como la veo caminar Al final, solo quiero conocerte, poder en mi cama tenerte Ahora tenerte en un ratito con mi Siente cosas excelentes, déjate llevar tu cuerpo más vida Con tu mirada se siente 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 Te vi los otros días por el barrio caminando y no supe qué hacer La guía está lejos o perder La oportunidad de volver a ver La guía está lejos o outro día por el barrio caminando y no supe qué hacer, si habrá lejos o perder La oportunidad de volver a ver No supe qué hacer ¿Dónde vi a esa mujer? En otro nivel está su cuerpo, se siente su poder Y el de lejos me hipnotiza con su movimentosita Cualquier hombre que se le pegue mejor evita Si no estás ready para con ella medir fuerza Unos cuantos inventaron y se dieron de cuenta Que ella es lo que le fascina Que la atrapó encima Le dé el mejor momento de su vida Con tu mirada se siente 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 Mira yo, Michael Yo cante tres canciones ahí de seguido, papi Este es tu barrio Me toca a mí ahora, papi Escala tú, el corso, dale Oiga a ti, papi Dime, dímelo, Jaime Es un parante Vienen, vienen los atletas Un saludo a todos los que vinieron a vernos A pasarla bien Dice Dime más cuando va el momento De sentir encima tu cuerpo Dime más cuando va el momento De sentir encima tu cuerpo Dice, dice Tu cuerpito me vuelve loquito Ok Dándote castigo Dándote castigo Dándote castigo La vela me tiene mal Y no puedo pararla La gana de estar contigo Dice Dime más cuando va el momento Dime más fresh ¿Me entiendes? Vamos ready Eso es para baby Michael Cabrón, cabrón, cabrón Cabrón, mis ojos Y veo que ya no estás aquí Me siento solo Vuelve a casa, baby Te necesito aquí Cabrón, mis ojos Y veo que ya no estás aquí Me siento solo Vuelve a casa, baby Te necesito aquí Cabrón, mis ojos Y no te veo Y no te veo Me da la agonía Tienes ganas y deseo 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 Yo te mente Te convierte en mi recuerdo Tu dolor No sale de la almohada Todos los días Me puse sentado en la sala Dándole adiós Pero te vuelve a Y por solamente me da con la soledad Me abro mis ojos Y veo que ya no estás aquí Me siento solo Vuelve a casa, baby Te necesito aquí Cabrón, mis ojos Ok Y veo que ya no estás aquí Me siento solo Vuelve a casa, baby Te necesito aquí Chica, cuando vas a entender Que soledad me mata a mujer Cuando tienes tu cuerpo en mi cama Vida Eso es un trauma psicológico Lo entiendo El porqué te amé, fuiste Ok El porqué me abandonaste Pero aquí solo dejaste Mi cama, un recuerdo Para pensarte Te abro mis ojos Y veo que ya no estás aquí Me siento solo Zumba 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 Y todos mis reyes Que venden en motion Yo, Michael Estamos ready To the depression nation Millón de gracias, mi gente Gracias a todos los que organizaron el evento también Que sí, bendiciones, mi gente Que la pasen bien Gracias a todos los que organizaron el evento Gracias a todos los que organizaron el evento